Goza Deseo, 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 deseo Hacerte enamora, quemar ropa Descubrir tu cuerpo y recorrer Esa emoción de tu piel Eres divina corazón Por ti Yo no diría cualquier cosa Que enterramos en el abismo del deseo Porque te des para mí Como un arroz en mi jardín Amor Con un beso Me entrego a tu vida Siempre te es dos Amor Si no te tengo Diría que se andaría por los suelos Te tomo la mano y te abrazo Y te doy un beso Vida mía Yo te amo Y ya está aquí Dinastía Tusk Ternura Música Música No digas nada que no importa Música Que enterramos en el abismo del deseo Porque tú eres para mí Como un arroz en el abismo del deseo Como un arroz en mi jardín Como un arroz en mi jardín Amor Con un beso Me entrego a tu vida Siempre te es dos Amor Si no te tengo Diría que se andaría por los suelos Yo tomo la mano y te abrazo Y te doy un beso Vida mía Yo te amo Por favor, yo me entrego a tu vida Yo tomo la mano y te abrazo Y te daico Gracias.